Bueno, nos vamos a ir directamente con Iván Escudero desde Mesa Redonda. Por favor, Iván, cuéntanos cuál es el desorden en esa parte de Lima. Así es, Karina, cuadra 8 de la avenida Andahuaylas, y lo que aquí está ocurriendo se describe con dos palabras, caos y desorden, comercio ambulatorio, concurrencia masiva de personas, e indiscutiblemente aquella mesa redonda, caótica, que siempre se conoció, donde siempre hubieron operativos, hoy, al día 52 de este estado de emergencia, ha vuelto a ser esa mesa redonda, que hoy, además del caos, puede convertirse en un punto álgido en lo que respecta al avance del COVID, hemos observado personas que llegan en pareja, ambulantes que están ofreciendo a viva voz sus productos en las calles, por ejemplo, que hay un caballero, incluso, que lo toma broma, caballero, ¿qué está usted ofreciendo? Buenos días. Bueno, él tiene en sus manos rosas, se entiende que es por la coyuntura del Día de la Madre, lo vende en plena calle. Hace unos instantes observábamos a un grupo de integrantes del Serenazgo, de este grupo especial de la Municipalidad para el Comercio Informal, pero que, conforme va su avance, donde pasan ellos, se libera de ambulantes, pero una vez que continúan avanzando, los ambulantes vuelven a tomar estos puntos de mesa redonda. Te repito, cuadra 8 de Andahuaylas. Hemos estado observando, incluso, que hay personas que ofrecen la venta de útiles escolares, que no es los rubros que están permitidos. Entonces, también hemos podido escuchar de algunas personas que llegaban aquí y se sorprendían con la masiva concurrencia de público. Es lo que viene ocurriendo, Karina, en este punto. Hace un instante, inclusive, cuando algunos fiscalizadores decomisaron algunos productos, hubo resistencia por parte de los ambulantes. Ellos intentaron que no se dé. Y, bueno, es lo que está pasando, Karina, aquí. Es caótico, en realidad. Tiene un grado de indignante porque hay muchas personas que no deberían estar aquí en la calle, pero, sin embargo, se han dado cita. Yo te describo que, en estos momentos, estamos en un panorama. Es una avenida adyacente a Girón-Andahuaylas. Y está abarrotado de personas. Caminan juntas, sin el aislamiento. Acá hay tres personas, por ejemplo. Jóvenes, ¿por qué están juntos ustedes aquí reunidos? ¿Cuál es el motivo? Señorita, ¿por qué está aquí usted? Bueno, ellos nos hacían un gesto de saludo. Es una broma, tal vez, para ellos. Les hemos consultado y ya se han retirado. Estaban conversando en grupo de tres. Bueno, en realidad han cruzado solamente porque siguen. Siguen conversando en grupo de tres allí con total impunidad, Karina. Es lo que vino ocurriendo aquí en Mesa Redonda. ¿Alguna consulta? Bueno, yo no entiendo dónde está el alcalde. No entiendo, por favor, Iván. Dime, el alcalde, han tratado de comunicarse ustedes con el alcalde. El alcalde, mediante su serenazgo, no se ha enterado que aquí simplemente ya se levantó la cuarentena. La cuarentena va hasta el 10, va hasta este domingo. Pero parece que aquí ya no hay cuarentena. Yo no me quiero imaginar qué es lo que va a pasar desde el día lunes. Pero ya esta semana ya no hay cuarentena y hemos visto la aglomeración de gente. ¿Dónde está el alcalde? ¿Tú lo has visto? No, 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 el serenazgo, ya. ¿Es lo que nos viene? ¿Has visto? A ver, Karina, antes de responder lo que me consultas, si bien la cuarentena, no, no, al alcalde no. El alcalde no ha estado aquí. Hemos observado personal de serenazgo, algunos ocho o nueve efectivos, un patrullero de la policía. No hay personal militar aquí. Y lo que está pasando es, en respuesta a ello, a la ausencia de autoridad, porque estas personas, al parecer, necesitan que la autoridad esté aquí para que puedan acatar la norma. Porque por voluntad propia, pareciera, no son conscientes que el aislamiento es necesario para poder frenar el avance de este virus. Aquí esto no se está dando. No hemos observado a ninguna autoridad, Karina. Solamente algunos agentes del serenazgo, algunos inspectores de tránsito de la municipalidad. Y un patrullero de la policía, en 20 minutos, que llevamos aquí, en este punto de Mesa Redonda. Qué pena, de verdad, que Jorge Muñoz, alcalde de Lima, no esté poniendo orden, encabezando en Mesa Redonda, que es un lugar sumamente concurrido. Y en este momento, eso está prohibido. ¿Cómo va a haber ahí un señor que está vendiendo flores? O sea, tú no vas a celebrar normal el Día de la Madre en este momento. ¿Dónde está el alcalde? ¿El alcalde está metido dónde? Debe estar en las calles. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible que el gobierno diga que la cuarentena termina hasta el 10 y se olvide? Y se olvide de las calles de Lima y del resto del país una semana antes. Lo que tú nos estás mostrando es indignante también y de verdad da miedo, porque ¿cuántos infectados van a salir de aquí si sabemos que los mercados son los focos de infección? ¿Has visto tiendas abiertas? Porque yo, viniendo para la radio, inclusive vi a restaurantes que ya estaban abriendo. Es decir, la gente ya le importa un pepino todo y comenzó a hacer su actividad normal una semana antes de que termine el estado de emergencia. ¿Puedes tú, por favor, moverte un poquito y decirme si es que hay alguna tienda que ya está abriendo, no sé, a media puerta o son solamente los ambulantes? Pero de verdad, desastroso, desastroso porque esto es un punto de infección. Después vamos a ver cuántos contagiados hay aquí. Después se le van a pasar las cuentas a los alcaldes, porque esta es su responsabilidad. Dime. Lo que está pasando es, por ejemplo, hay una galería a la cual nos estamos desplazando. Seguimos en la cuadra 8 de Andahuaylas. ¿Qué pasa? Afuera se ponen los llamados jaladores. Las galerías están a puerta cerrada. Pero vas a ingresar a la gente. Si vienen a algún cliente, ellos abren la reja rápido e ingresan de forma inmediata. No puede ser lo que me estás contando. Aquí, por ejemplo, estamos en la cuadra 8 todavía de Andahuaylas. Es una reja, un portón azul. Afuera hay dos personas que son estos tipos de jaladores. Lo estamos viendo. Por ejemplo, señora, ¿usted qué ofrece? ¿Tiene en su mano recibo, señora? Bueno, mira ese vehículo, mira ese vehículo que está frente tuyo. Mira el vehículo que está frente tuyo. Está descargando mercadería. ¿Qué tipo de mercadería es? Porque yo no sé si es esencial o no. Puedes mirar justo al frente tuyo cuando estabas haciendo... A ver, es un vehículo... ¿Te refieres? Claro, claro. Vamos a girar. Es un vehículo plomo. Es una especie de minivan. Así es. Ya se está retirando. Ya se fue. Pero nosotros logramos ver que tenían cajas. Como tenían lunas polarizadas, en realidad. Bueno, que están prohibidas también en momentos de paralización. Lunas polarizadas. No se puede repartir nada con lunas polarizadas. ¿Cuál es la modalidad? El modo superandi, en todo caso aquí. Estas tiendas, cuyos rubros no están permitidos de funcionar, están utilizando a estas personas que son jaladores. Ellos están distribuidos en estos puntos de mesa redonda. Ofrecen el servicio. Una vez que obtienen al cliente, lo llevan hacia la galería que está cerrada. Hemos observado a una señora que tiene en su mano un recibo, que es donde hacen esta lista previa. Y que una vez que el cliente accede a los precios que le ofrecen, los llevan hacia donde está ya el stand. Y esto es repetitivo. Están distribuidos en todo el punto de mesa redonda. Y esto no tiene ningún tipo de control. Ahora, estas personas son conducidas a galerías cerradas. Es el colmo lo que tú me estás diciendo. Está cerrado, donde se puede asignar personas. Es el colmo lo que tú me estás diciendo, porque ahora la modalidad es que estas personas ya le quitaron totalmente, le sacaron la vuelta a la ley. Es decir, está cerrado, está cerrado aparentemente. Pasa el serenazgo y no se da cuenta. Pero abren por ratos para que entren los clientes. ¿Le están sacando la vuelta a la ley? Yo no creo que le estén sacando la vuelta a la ley. Le están sacando la vuelta al Perú, a los ciudadanos. Le están sacando la vuelta a... ¿Ustedes creen que le sacan la vuelta a un virus? No le van a sacar la vuelta a un virus. Miren esa aglomeración de gente. Estamos viendo tus imágenes. Estamos viendo gente que está vendiendo, gente que está parada, gente... En realidad, esto es un desorden. Nosotros quisiéramos que avances hasta la calle Capón para ver cómo está, porque esto está inmanejable. No puede ser que los comerciantes no tengan en cuenta la salud del pueblo. No le van a sacar la vuelta al COVID-19, señores. Van a terminar simplemente contagiados. A ver. Te escucho. Estamos frente, cuadra 8 de Andahuaylas, 843. Es una tienda, reja o portón marrón. De aquí salen cajas. Vamos a tocar, a ver. Buenos días. Señora, usted está vendiendo productos. ¿Qué tal? Hemos observado que han vendido cajas. Bueno, nos han cerrado la puerta, pero es lo que yo te describía, esa modalidad. Claro. Atienden a puerta cerrada. Claro, hemos visto... Del lugar donde hemos estado, cuadra 8 de Andahuaylas, salían cajas. Claro, lo hemos visto. Mira, el carro que no te quiso atender y se dio cuenta que tú estabas reportando, cerró rápidamente la puerta, pero logramos ver las cajas. Ahora esta persona que prácticamente te empuja, que se queda con tu micrófono dentro, es porque están haciendo mal y saben que lo están haciendo mal. Mesa Redonda es un mercado mayorista que se dedica, pues, a vender regalos. Y ahorita viene la campaña del Día de la Madre. Pero, señores, estamos en una pandemia. ¿Cómo puede ser que no tengan responsabilidad? ¿Cómo puede ser? Yo entiendo que se necesita comer, pero ¿dónde está el alcalde Jorge Muñoz? Por favor, casi en la cara de la municipalidad, porque está a unas cuantas cuadras, simplemente lo que se hace es atender a puerta cerrada. Viene el cliente, toca la puerta y lo hacen entrar. Así esto se va a convertir en un foco infeccioso terrible. Así como lo que ha pasado, pues, en los conos. Los mercados es donde más se infecta la gente. ¿Ustedes creen que aquí no se va a infectar? Se va a infectar la gente, se va a infectar. Miren cómo sacan las cajas. Esas cajas es para vender, pues. ¿Qué más va a ser? Claro. Ahora, no solo ello, Karina. Terrible, terrible. Porque también estamos en la plataforma de televisión. Terrible. Yo sé que la gente... Hay personas que están reunidas juntas en grupo de cuatro, grupo de cinco. A ver, aquí, mire, por ejemplo, esta señorita continúa. Señoritas, ¿por qué se reúnen? Está prohibido que estén así ustedes. Sí, va a ser. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué vende usted? Ay, no, no, háblale, Karina. Tiene papel de regalo en su mano, señorita. ¿Qué es lo que usted vende? Háblale todo, porque hay murició. No, señor, no puedo hablar con ustedes. Bueno, no responden. Ellas se ríen. Creen que es una broma, en realidad. Bueno, son venezolanas, ¿no? Porque hay muchas personas en estos momentos que están luchando, que están luchando para que este virus no avance. Hay personal militar, policial, médico, que están luchando en estos momentos. Y aquí algunos se ríen. Se ríen de las medidas que ha dado el gobierno y creen que es una broma esto. Es indignante, en realidad, Karina. Iván, yo he notado el dejo venezolano. Yo entiendo que es una población vulnerable, que ellos han venido escapando de la miseria y que ahora deben estar, pero deprimidos económicamente en su grado más alto. Sé que también aquí hay necesidad, pero la necesidad no puede ser, pues, este... No se puede poner por delante de tomar las medidas de prevención. Es decir, tiene necesidad ya, pero ¿cuál es la necesidad de que estén cuatro personas allí juntas? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué no se... Si tienen que comer, ¿por qué no son ordenados? ¿Por qué no son ordenados? Y ojo, que aquí en Mesa Redonda no estamos hablando del pequeño comerciante. Estamos hablando de, uy, gente que tiene plata y que abastece a varios mercados de todo Lima y de todo el Perú. Ya han pasado una tragedia. Ya hubo un incendio terrible por la informalidad y por la falta de precaución. Y ahora, mira lo que nos estás mostrando. Dime, Iván. Karina, yo quiero que, por favor, te voy a describir. Y aquellos que nos siguen en televisión, que lo observen, un grupo de personas, uno, dos, tres, seis. Seis personas que están en estos momentos juntos. Tienen estas bolsas de rafia. Entiendo que están vendiendo tipo de productos. Señora, ¿qué está vendiendo, señora? Venden tazas, están vendiendo tazas. Todos juntos, sin ningún tipo de distanciamiento social, de forma ambulante, Karina. Esto es lo que está ocurriendo en esta redonda, miércoles. Seis de mayo. Una señorita ha hecho un gesto oxeno en estos momentos. Por ejemplo, tiene una bolsa de rafia. ¿Qué vende usted, señorita? Disculpe. ¿Qué no trago? Bueno, no nos responde. Pasan solamente. Para ellos es una broma. Es lamentable, la verdad. No, y además malcriada. Malcriada porque te ofende. Yo no entiendo de verdad. Porque se han abierto 26 actividades, 26 o 27 actividades económicas, como el de libre y todo esto. Pero estas no son actividades que se han abierto ni esenciales. Están vendiendo tazas, rafias, globos. También la ciudadanía, no vaya, no vaya. Ten cuidado, por favor, no vaya. No vaya a comprar nada. Su mamá no se va a enojar porque este año no reciba nada. No vaya a comprar nada porque se puede infectar. Hay que primero tener orden. Primero orden. Sobre todo orden. Entonces, cuando ya esté ordenado, pueden salir a vender. Ahora todavía no hay orden. Muchas gracias, Iván, por lo que nos estás comentando y las imágenes que hemos visto, lamentablemente, lamentablemente ustedes ya han visto estas imágenes donde se ve el desorden, donde yo lo que veo en realidad es un caldo de cultivo para el contagio. Eso es lo que veo. Es perturbador. Perturbador que yo no estoy viendo a una persona que está pidiendo porque tiene hambre. Estoy viendo que están vendiendo tazas, rafias, globos. Veo a señoritas malcriadas que ofenden a nuestros reporteros. Veo a un grupo de venezolanos que los entendemos. Los entendemos, por supuesto que los entendemos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de estar en grupo de cuatro? ¿Dónde está el distanciamiento? Si a ustedes no les importa su salud, aquí en el Perú muchos estamos haciendo lo posible por resguardar nuestra salud y por resguardar a nuestros médicos y por resguardar a nuestros policías. Hay que tener un poco de solidaridad con ellos. Responsabilidad. Por favor. Por favor. Gracias.